En horas de la tarde se hizo el allanamiento y bueno, se encontraron estos tres cuerpos. A ver, espérame a ver qué información tiene el caraván. El hombre se llamaba Fabián Murguía. ¿Fabián? Murguía. Murguía. 42 años, una nena Bianca, 6 años, la mujer y mamá de la nenita Natalia, 35 años, y él había salido hace poco tiempo de la cárcel. Estoy tratando de confirmar si fue por robo o por robo y homicidio. Pero tenía antecedentes este hombre. Y la casa es de ellos. ¿La casa es propiedad de ellos? Es propiedad de ellos. Trabajó bien y compró una casa. Trabajó bien y compró una casa. O de la mujer, o no sé, pero es una casa cara, dos plantas, en un barrio clase media. Me parece que es gente de un nivel adquisitivo importante, ¿no? Francisco, ¿pudiste hablar con algún vecino de cómo era la vida cotidiana de la familia? ¿Estas eran tranquilos y lo visitaba gente? Sí, hablamos con uno de los vecinos de una de las viviendas de al lado, y era de los que nos abonaba un poco esta situación de que no tenían mayor movimiento. O sea, digamos, de los más cercanos que pudimos contactar, que es esta persona que vive al lado, nos decía que más que un contacto de hola y chao no tenían. Otra de las cosas que nos decía era que vivía con su madre, pero hace seis meses, alrededor de seis meses, ella había abandonado esta vivienda. ¿Quién vivía con la mamá? ¿La mujer o el padre? La madre del hombre vivía aquí, hace seis meses ya se había abandonado la vivienda. ¿Y cuándo recuperó su libertad? No se sabe, digamos. ¿Cuánto hace que recuperó la libertad? ¿Un año, seis meses, quince días? No, eso no se sabe. Bueno, Francisco, en un ratito, con más información, obviamente, te aviso que tenés prioridad, el caso es realmente inquietante, insisto, por este tema de, también vamos a tener que analizar la responsabilidad de los medios en esto, porque cuanto más difundís, evidentemente más conceptos imitativos se dan, ¿no? Pero bueno, esperemos que la secuencia pare ahí. Francisco, tenés la línea abierta en el momento que vos lo desees, dale. Siempre y cuando tenga motivación. Perfecto, hasta luego. Pero déjame despedirlo primero después. Bueno, ahora sí, me decías. Siempre y cuando tenga motivación en una orden, en una cuestión de violencia intrafamiliar, porque puede ser y pareciera, la circunstancia que reviste en este caso, pareciera que hay alguna mano... No, pero a principios de semana tuviste otro caso, a la inversa. En este caso fue la mujer la que mata a la hija o el hijo y se mata a ella. Sí. Será, acordate del caso de Entre Ríos, donde el tipo se estrella y mata al hijo y después, bueno, después creo que murió él. Una cosa, digo que es como que se van produciendo muchos de estos hechos. Y esto del asesinato de Claudia Sheffer, obviamente, también habilita esta locura. Sí, seguro. Es raro que estaba con dos armas en la mano, una con silenciador. O sea, que el tiempo, evidentemente, manejaba armas... Sabe, sabe de lo que usó. Sabe, si tiene un arma con silenciador es porque la tenés para algo, qué sé yo. O a lo mejor se la puso en la mano un sicario, qué sé yo. Que era abierto a muchas posibilidades. Bueno, un rato vamos a volver, obviamente, con Francisco Estefanoff desde José León Suárez.